Música Decían que cargaba el diablo, mentira no carga nada Música Lo que cargaba la cintura, era una visual escuadra A qué rido era con Marta, seguido por el gobierno Música Los rurales le temían, como si fuera veneno Música Robaba y mataba a gente, porque así se divertía Música Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valían Música Música Lo llevaban prisioneros, soldados y judiciales Música Música Su pobre madre lloraba, lloraba y se nos decía Música Ya no lloré madrecita, ya no le sobresca nada Música Que llevando aquel cerrito, yo me río de la cordada Música Música Ya con esta me despido, ayer mandaré una carta Música 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 Música